Así tanto por no llorar Cuando me vaya de este mundo Y esté mi cuerpo en lo profundo En la tierra ya dormida Este corazón herido Tanto, tanto que ha sufrido Ya por fin descansará Si una lágrima de amor Me acompaña hasta el final Solo pido una oración Por esta alma que se va Y si alguna tarde vas Al cementerio a llorar No te detengas a mirar Solo recuérdame al pasar Bajo la tosca piedra de una tumba Pasado el tiempo todo se derrumba Bajo la tosca piedra de una tumba Pasado el tiempo todo se derrumba Solo con mi muerte me recordarás Tarde, tarde ya será Y mi muerte, mi muerte será el olvido De todos, todos los que me han querido Si una lágrima de amor Me acompaña hasta el final Solo pido una oración Por esta alma que se va Y si alguna tarde vas Al cementerio a llorar No te detengas a mirar Solo recuérdame al pasar Bajo la tosca piedra de una tumba Pasado el tiempo todo se derrumba Pasado el tiempo todo se derrumba Bajo la tosca piedra de una tumba Pasado el tiempo todo se derrumba Como duele Como duele